... Seguimos con más NotiBuggy ahora desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero en donde iniciaron los festejos por el centenario del Club Central Córdoba con la presentación de la Orquesta Estable de la UNCE. Nos encontramos ante un privilegio inesperado y por supuesto muy bienvenido que es la invitación del Club Central Córdoba para que iniciemos los festejos del centenario con un concierto en la calle, como nos gusta. Esto además va de la mano de lo que es el objetivo primario, entiendo yo, de la extensión universitaria que es acercar sus bienes culturales, en este caso, a la comunidad de modo que es una satisfacción muy grande que la Orquesta de la Universidad que es una actividad extracurricular, por otra parte, esté comprometida en una instancia de esta magnitud. Hemos venido trabajando, conformando un equipo de trabajo para, en conjunto, realizar la conmemoración de los 100 años de nuestro querido club. Es necesario destacar que los vínculos se empiezan a trabajar desde el año pasado. Es un proyecto que ha llevado muchos días de trabajo, meses de trabajo. La gente encargada del área cultural del club se acercó a la universidad y juntos hemos proyectado esto que se debe llamar el programa del centenario. Un programa del centenario que tiene la finalidad de recorrer todos los ámbitos que atañen a una celebración especial y no de tenerlo únicamente en una conmemoración futbolística teniendo en cuenta la historia del club. Bueno, esto es fabuloso. La verdad que estoy muy contento de formar parte de la orquesta. Este es mi primer año. Y bueno, muy emocionado, muy contento porque también soy del club. Yo vivo aquí a dos cuadras, he crecido en este barrio y bueno, y el hecho de tocar en la orquesta y que la orquesta toque para el cumpleaños de Central Córdoba para mí es muy importante. Primera vez en la historia del club que se hace algo de esto y bueno, yo pienso que esta noche ha sido muy emocionante para todos, para todos los hinchas, socios y gente del barrio. La idea de la orquesta es algo que me gusta mucho, tenía la intriga de ver y me pareció genial poder venir. Nunca había escuchado música clásica, que es la primera vez que es muy buena para sentarse y escuchar y disfrutar. Y bueno, feliz de ser el partícipe de estos 100 años de nuestro querido Central Córdoba. Este festejo es una actividad más de las tantas en las que participa la orquesta estable de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron métodos para estudiar la genética del parásito que causa la enfermedad de la toxoplasmosis. Este es un importante avance que aporta datos para la creación de una vacuna contra esta enfermedad. Mirá. En nuestro proyecto de toxoplasmosis estuvimos analizando datos experimentales que fueron obtenidos por grupos internacionales. Nosotros teníamos acceso a esos datos y la idea fue tratar de extraer biomarcadores que nos permitan hacer diagnósticos más precisos. Y bueno, además de ese trabajo, nosotros estamos utilizando esa misma técnica para trabajar con diferenciación celular, procesos de diferenciación celular. En este sentido lo que queremos es identificar qué genes participan en esos procesos para ayudar a encontrar terapias, mejorar terapias de diferenciación. Particularmente nosotros lo que hicimos fue buscar en la información que ya se conocía de toxoplasma bondi, organizarla de manera que sea posible determinar cuáles son los antígenos válidos para poder realizar un diagnóstico certero. Es importante porque es muy difícil determinar la enfermedad en la mujer embarazada, por lo cual si se pudiera determinar previamente que naciera en el niño se podría lograr un tratamiento adecuado para el feto. Y particularmente los síntomas, digamos, el feto puede desarrollar hidrocefalia u otro tipo de afecciones que no le permite llevar una vida adecuada y en algunos casos puede producir la muerte. En otros portadores es generalmente asintomática, pero cuando el sistema inmune se deprime puede generar una muerte ya sea un virus simple como puede ser el virus de la gripe. Es una causa de muerte, por ejemplo, en los enfermos de VIH y de SIDA. Una vez más se ve el reflejo de los logros de la educación pública en el desarrollo de investigaciones de alto impacto para la sociedad. La Universidad Nacional de Río Negro adhiere a la Ley Micaela que estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. Acá te contamos cuáles son los objetivos. Bueno, el Consejo Superior de la Universidad resolvió adherir a la Ley Micaela. La Ley Micaela que en la 27.499 que dictó el Congreso de la Nación refiere a una chica, Micaela, que a corta edad fue objeto de una situación de femicidio. Hubo una actividad militante por parte de su familia y por parte de la comunidad de mujeres en lucha contra las violencias directas e indirectas de género que desembocó en esta ley. Quiero señalar que el padre de Micaela actualmente es decano de una facultad de la Universidad Tecnológica Nacional en la provincia de Entre Ríos. El CIN reunido en plenario el 8 y 9 de abril recibió al padre de Micaela, trató el tema de la Ley Micaela y la adhesión y resolvió por resolución 1076 acompañar a las universidades nacionales que adhieran a la Ley Micaela. La Ley Micaela tiene el propósito de la capacitación. La capacitación en temas de igualdad de género, pero por sobre todo de violencias directas e indirectas de género. La Universidad Nacional de Río Negro cuenta con un protocolo a estos efectos, pero esto no opta de las políticas de capacitación. El Plan de Igualdad de Género contempla un punto de capacitación y está todavía siendo tratado por el Consejo Superior, está en comisión, este Plan de Igualdad, y la Universidad Autónoma resolvió adherir. ¿Por qué se adhiere? Bueno, porque se considera que es un tema sumamente importante y que abarca no solamente a la comunidad de estudiantes, docentes y no docentes, sino también a las autoridades superiores. La Ley Micaela es de cumplimiento obligatorio para los tres poderes del Estado, para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero no es así para las universidades nacionales que por Constitución Nacional gozan de autonomía. Por lo tanto, las instituciones universitarias nacionales, en ejercicio de la autonomía, resuelven o no adherir a la Ley Micaela. Adherir a la Ley Micaela significa no solamente desarrollar una política de capacitación, sino hacerlo de manera colaborativa con el Instituto Nacional de la Mujer, que es la autoridad de aplicación de la ley. Esto significa que las universidades autónomas resuelven acotar su autonomía universitaria en favor del Instituto Nacional de la Mujer, que vela para que estos programas de capacitación tengan la calidad adecuada. La adhesión se enmarca dentro de la elaboración del Plan de Igualdad de la Universidad Nacional de Río Negro. Y ahora no vamos para la provincia de Buenos Aires, en donde Eloy Montes Galván, docente del Departamento de Tecnología de la Universidad de Luján, nos da detalles sobre la realización del curso de posgrado Sistemas de Información Geográfica y Teledetección con fines agronómicos. Lo compartimos con ustedes. El curso de posgrado Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en actividades agronómicas es un curso teórico práctico destinado a docentes, investigadores y profesionales del área de agronomía y carreras afines. Digamos que el objetivo primordial es introducir al participante en el manejo de un conjunto de herramientas geotecnológicas, dentro de las cuales estarían los SIC, la teledetección y los sistemas globales de navegación por satélite. Estas herramientas geotecnológicas permiten obtener productos informativos, básicamente cartografía digital, por ejemplo, y se pueden hacer muchas cosas como, por ejemplo, mediciones en campo, que son muy necesarias para, digamos, el ingeniero agrónomo. Y también se puede, por ejemplo, evaluar el estado de los cultivos a través del procesamiento de imágenes de satélite. Pueden ser posteriormente verificadas en campo a través del uso, por ejemplo, del GPS, que sería una de las actividades que están planificadas dentro del curso. Este curso está destinado a docentes, investigadores y profesionales del área de agronomía y de carreras afines, y se desarrollará en la sede central de la universidad durante el mes de junio. Compartimos con ustedes la última noticia del día de hoy, porque la Universidad Nacional de Avellaneda contó con la visita de Leonardo Baraglia, uno de los actores argentinos más destacados. Lo vemos. El encuentro que tuvimos hoy es un proyecto de hacer en vivo una entrevista en profundidad con un invitado reconocido. Colaborar con las diferentes posibilidades, disciplinas y la gente que está aprendiendo este oficio. Es un oficio maravilloso, el de ser periodista, de comunicar, de investigar. Me parece que es una profesión maravillosa y sentí que en todos los chicos había muy lindas intenciones, fueron todas muy lindas preguntas. Los alumnos hicieron todo un trabajo de archivo, de pensar las preguntas, de técnicas de la entrevista y hoy lo pudieron poner a prueba durante dos horas intensas de relato donde conocimos a este Leo tan particular y fuera de la cámara o de la pantalla. Veíamos al actor Leonardo Baraglia contando sus experiencias profesionales ante los estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hasta aquí llegamos con Notiu, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos encontramos la próxima semana con mucha más información de nuestras universidades públicas. Noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda. Noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda.